Por fin, después de más de dos años sin actualizarse, Apple acaba de lanzar un nuevo iMac con chip M3. Era el Mac que más pedía una renovación, ya que llevaba sin tocarse desde el lanzamiento de la versión con chip M1. No salió modelo con chip M2 y ahora se confirma que nunca lo habrá. El diseño del ordenador se ha mantenido y ya lo esperábamos. Apareció en 2021 y sigue siendo uno de los más icónicos, no solamente de Apple, sino de la informática doméstica en general. Más delgado que nunca, pero conservando la misma imagen, así que quédate hasta el final de este video para saber todas las novedades y detalles que tiene este nuevo iMac. Los nuevos iMac tienen exactamente el mismo aspecto y colores que estrenó la generación anterior con el chip M1 en 2021. Destaca su extrema delgadez hasta requerir el puerto de auriculares en un lateral y su icónica barbilla. Las limitaciones del modelo básico tampoco cambian. Este lleva dos puertos USB tipo C, Thunderbolt 4, y la conexión Ethernet opcional sigue estando en el bloque del adaptador de corriente y no en el cuerpo central del ordenador. Lo que más me ha sorprendido es que tanto el Magic Keyboard, el Magic Mouse y el Magic Trackpad siguen incluyendo puerto Lightning, nada de USB tipo C. Ahora bien, el chip M3 es lo que marca la diferencia. Haberse saltado el chip M2 hace que este iMac duplique la potencia del modelo con chip M1 y sea hasta 4,5 veces más potente que el modelo de 21,5 pulgadas con Intel más potente que existía en el pasado. Hasta también supera la potencia máxima de jamás alcanzada por los modelos Intel de 27 pulgadas. El iMac M3 es incluso 2,5 veces más potente que este. Y no, no tenemos un modelo de pantalla grande. Los entusiastas y profesionales tendrán que seguir esperando. O quizás optar por el Mac Studio y una pantalla aparte. El todo en uno se mantiene en la única opción de 24 pulgadas. Versiones y precios del iMac M3. Los nuevos iMac vienen con las mismas categorías que la gama anterior. Un modelo básico a precio más reducido y otros dos modelos con una configuración más potente y más caros. El precio base es de $1.299 dólares, lo que representa una ligera subida de precio respecto al precio base anterior. Estos son los nuevos precios según la tienda de Apple. iMac básico M3, 8 GB de RAM y 256 GB, $1.299 dólares. iMac de gama media con chipset M3, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna, $1.499 dólares. iMac gama alta con chipset M3, 8 GB de memoria RAM y 512 GB de memoria interna, $1.699 dólares. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscríbete al canal para ver más contenido similar.